y jugar con el Rubius y tener la oportunidad de jugar con el Rubius y puede que con el conocidísimo artista llamado Orslock imposible, a Orlo no le gusta salir en streams pero si siempre sale, ¿qué dices? desde que es rockstar ya no pues el de los tuyos porque los bios sirven siempre ¿en serio? pues mira, vaya interesadito es lo que tiene es lo que tiene, ¿no? tácticas de marketing supongo, suyas ¿qué te iba a decir? ya te habías metido al arco yo solo te digo una cosa solo te digo una cosa en The Finals he estado jugando en full stream toda la noche, soy el mejor healer de la historia de The Finals bueno, pues entonces pero tengo una mala noticia para ti a ver no voy a poder jugar ahora o sea, entonces ¿para qué coño me sueltas toda la gilipollez? la gilipollez es una verdad es un fact ¿qué pegas, cabrón? ni aunque se meta escúchame, ni aunque se meta el grandísimo CDTour hombre claro que quiero claro que quiero pero es que justo ahora tenía otros planes que no pueden no pueden fallar tú me entiendes tú has sido streamer más tiempo que yo no, no, no vete a porto a porto a porto argentino no te preocupes a portar a portar vete a portar vete a portar vete a portar ya me jugaré pero escucha me apetece mucho jugar me apetece mucho jugar de final te lo juro no sé qué hacer ahora no te preocupes no, no, no es que justo antes de hacer stream me lo ha ofrecido Silithur y le he dicho Silithur ah, o sea que también a Silithur no, que eres mala mía ya está que no pasa nada no teníamos un tercer jugador ¿sabes? estábamos Silithur y yo que no sabíamos a quién escoger y de repente ahora vienes tú y me quieres quitar a mis amigos para jugar a The Finals ¿amigos? que no tienes amigos en ese server que solo tienes dinosaurios que son NPCs razón no tengo amigos mira y si sale todo mal puedo acompañarte a hacer los argentinos a cazar un argentavis mañana no, porque vas a ir a comprisas y yo necesito para cazar el argentavis que necesito cazar a lo mejor estoy como cuatro horas de preparación una de amamantar a mis crías y dos de ejecutar el plan ¿tienes ese tiempo para mí? no hoy no otro día sí mañana mañana ha pasado sí vale vale si vienen cuatro yo siempre estaré en arco un paso más adelante tuya pero no en The Finals ¿no? no en The Finals exacto bueno luego te pokeo a ver si seguís en Finals y hay hueco si no hay hueco pues mejor con Dios con Dios venga adiós venga chao 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 toma huevo vale gente a ver no sé si tiene esto pulsa acá para unirte al chat de equipo vamos no es que no tiene sentido que me vete ahora ahí de verdad yo tengo muchas ganas de volver a ver pero hoy no es el día hoy no es el día es un enano hostias que pequeño ¿no? o sea sé que hay una clase que es pequeña que va súper rápido pero ese es demasiado pequeño mamá os explico el objetivo de este juego ¿vale? os explico el objetivo de este juego tenemos que pillar esta cajita de aquí ¿vale? y esta cajita hay que meterla en un sitio y ese sitio hay que holdearlo lo que pasa con este juego es que se destruyen todos los edificios o sea ahora mismo yo o cualquiera de mi equipo puede ir a ese edificio y reventar las paredes los techos los suelos todo el edificio entero se puede caer es una puta locura a ver espetar por esto ¿para dónde coño van a cobrar? vale vale están aquí están aquí cuidao 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 no era nada vale acaba de rebotar no pasa nada es parte del plan no sé cómo hablar en game vale voy a poner esto aquí ¿ves? con maximum le podría decir oye he puesto un zip line 20 ¿sabes? pero no vaya eso sí eso sí voy a ser robot ¡ah! los socialistas oye 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 que mi equipo está muerto tío es gratis no pero está en beta me he quedado tonto ¿cuántos? ¿cuántos? claro somos tres equipos y mi equipo está muerto todo el rato es que esto jugarlo sin amigos no tiene sentido porque tienes que estar comunicándote todo el rato ¿sabes? le he dado la K para unirme al chat de esto pero no no escucho a nadie a ver vale pasemos estamos cerquita ¿eh? chicos le he dado hostia es el gordo tú le podemos tirar el edificio entero si no lo curramos puedo intentar reanimarle pero voy a morir no es imposible reanimarle ahí arriba acuéstate y suda van a pillar este punto ya qué putada macho este es de otro equipo y sound hit se ha quedado no sé el juego se ve muy bonito el mapa la iluminación las texturas todo 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 está súper bonito y eso normalmente tienes que ir con un gordo con un mediano y con un bajito y eso es como el combo perfecto porque uno te puede curar otro te puede tanquear todo el daño ¿sabes? y el otro va súper rápido volando por dos partes pero mira qué guapo está esto tío se rompe todo vale vale va a pillar este sipline así pillamos esto tío vale lo he pillado lo he pillado lo he pillado lo he pillado grande 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 bajo 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 ¿por dónde coño bajo aquí tío? aquí oh maway oh maway no sé cómo se habla vale le pongo una pared por aquí viene alguien take the box take the box take the box take the box take the boss animal lo he pillado lo he pillado lo he pillado ¿no puedo salir? what the fuck ¿no puedo salir gente? en teoría esto se puede escalar normalmente pero no no puedo no sé cómo coño irme de aquí chicos dispara no porque voy a hacer mazo de ruido ahora esto es la primera vez que me pasa tócate la polla tío tócate la polla tío a ver increíble goti oye que es la primera vez que me pasa vale 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 bueno me puedo morir pero se cae todo de edificio ok perfecto chicos vale la caja es nuestra vamos hay que jodearla uno muerto vale hay que revivir la compa pongo pared métete revive vale pillo la caja aquí hay uno tienen tanques le están curando le están curando muerto vamos pillamos la caja y vamos hay que entregar en B o algo eh vale vamos para B vamos para B tengo un plan tengo un plan tengo un plan pongo un zipline aquí no aquí no puedo tío que putada fuck espérate no aquí tampoco tío aquí aquí a lo mejor a ver y ahí hay como un pixel que me deja tío pero no tronco no aquí nos morimos tío otro rojo les ayudo bien por atrás eh vamos por aquí salto 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 claro si no lo pillo de frente al salto me quedo a medias es la putada esto va a morir que putada le habíamos hecho también tío pero hemos muerto como payasos todos nah F pero se puede recuperar eh aunque lo pillen es la gracia de esto que hay que holdearlo durante un buen tiempo y ahí es cuando se lía gorda de verdad en plan que se empiezan a caer los edificios que se lía del todo ¿sabes? ¿ves? esto cuando está completamente rojo es que lo han pillado el otro equipo vale aquí my friends tenemos que ir juntos está yendo por aquí el pibe vale cuanto le queda le queda bastante tenemos tiempo si lo hacemos bien chalma ahí todo el ajed mierda por aquí me meto con el delgado la ha matado what the fuck vale ese tío se lleva un granazo me lo he cargado ¿de dónde coño le ha matado a este tío? bien por favor que me atien por favor vamos chicos hay que meterse ya por dios que nos lo quitan ese tío está low como mueres todo el rato tengo una de derecha fuck 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 espabila hostias espabila hostias sube por aquí hasta el ultima muerto vamos hay que pillarlo ya gente por dios no puedo hacerlo yo todo solo hostias no 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 es imposible es que es imposible tío ¿dónde coño está mi team? ¿dónde coño está mi team tío? ¿ves? por esto la complicación es súper importante porque le puedo decir subimos los tres a la vez nos metemos por aquí hacemos un agujero en la pared nos metemos boom 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 aguantamos ¿sabes? no segunda posición por lo menos está bien el que reviste estaba FK hijo de puta tío hijo de puta tío nada ves pero esto hay que claro por eso mejor arc chat de verdad cuando os ponéis pesados con una cosa te juro que me dan ganas de arrancarme los ojos y metérmelos por el culo y retorcerlo empezar a retorcerlo de verdad eh chicos que voy a jugar a la gente que me está encantando pero que hoy no es el día hoy no es el día hoy no era chat